¿Por qué? ¿Se casó a escondidas? ¡No! La boda secreta de Lupillo Rivera y Giselle Soto. Oye, la pregunta es, ¿se casó por voluntad propia? ¿Anunciaron gemelos? ¿Se casó porque se comió la torta antes del recreo? ¿Cómo lo tomó la familia Rivera? Pues al parecer Lupillo Rivera y Giselle Soto ya contrajeron matrimonio. Así lo dejó ver Giselle a través de su cuenta de Instagram. En la que compartió una foto con mi compadre Lupillo. Y al cual le escribió unas bellas palabras de su ronco pecho por su cumpleaños. Y las que cerró diciendo, estoy muy orgullosa de ser tu esposa. ¿Qué? Como sabemos, la joven pareja ya lleva tiempo presumiendo a su público. Los enamorados que se encuentran anunciando sus planes de boda. Y hasta de hijos se ha hablado. Pero al parecer la boda no fue compartida públicamente. Pues aún no lo confirman a los medios de comunicación. Y muchos de los comentarios en las redes mostraron la sorpresa de los fans. Y ante la insistencia de los periodistas, el toro del corrido aseguró que el único que quiere, lo único que él quiere es ser feliz a su mujer. A ser feliz a su mujer. Somos muy felices y la quiero ver más feliz. Entonces, si eso la va a hacer sentir la mujer más feliz del mundo, entonces me voy a tener que casar con ella porque ella es feliz. Y todos somos felices. Y qué bonito es ser feliz, ¿no? Como hombre, siempre quiero tenerla sonriendo. Que siempre sea feliz. ¿Ves? Todos somos felices. Si Dios ya me la mandó perfecta y feliz, expresó Lupillo Rivera, dejando claro que la pareja definitivamente o ya llegó al altar o están así, mire, a un paso de formalizar esa bonita relación. Oye, Lupillo, se ven muy chidos, ¿eh? Muy felices, muy felices. O sea, no conocía a la pareja, a la pareja... Giselle Soto. Giselle Soto. Pero en las fotos se ven muy chidos. O sea, se ve buena química, se ve que se la están pasando. Mira. Increíble. Mira, te voy yo a platicar, ¿verdad? Te voy a decir yo el asunto de qué es lo que está ocurriendo ahí en esta bonita relación. ¿Qué está pasando? Mucho escándalo, mucho escándalo ha pasado. ¿Por qué? Punto número uno. Es mucho menor que Lupillo Rivera, esta chica. ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le echas? Mira, creo que tiene como 19 años más o menos. ¿Neta? Como 19, 20 años la chava. Mira, está con don, don. O eso se ha dicho, don... Don, 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 don. Hoy ando bien desconectada. Don papá de los Riveros. Don Pedro Rivera. Tú tienes la culpa. Bueno, el escándalo se dio porque cuando recién Lupillo anunció la relación con Giselle, se da el escándalo porque él estaba en pleno proceso de separación de su ex esposa. Y de quitarse el tatuaje. Y de quitarse el tatuaje de Belinda. Que ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Exactamente. ¿En qué quedó? Exactamente. ¿En qué quedó ese asunto? Ahorita se los vamos a contar. Espérense, porque déjenme desmenuzar aquí el asunto para que ustedes se entiendan como yo. Bueno, estaban en pleitos porque Lupillo Rivera no dejaba a la ex esposa ver a su hijo. Y la ex esposa no quería que su hijo conviviera con su actual pareja, la actual pareja de Lupillo Rivera. Bueno, pues resulta que Lupillo Rivera anuncia... Dejan ahí como entrever que se van a casar en una entrevista. En esa entrevista, yo vi, voy a... O sea, yo vi, yo vi que como la que quiere casarse mucho es ella, ¿sí? O sea, pero como porque la insistencia. Y Lupillo dice, ah, pues lo que me pida yo, mira, lo que me pida yo le digo que sí a mi novia. Yo les voy a dar una recomendación, mujeres. Yo siendo todo un latin lover mexicano, no presionen, no presionen, no piquen el botón de más. Si la relación va chido, eso va a llegar por destino, por causa, ¿no? O sea, ¿por qué presionar? Porque luego de repente pues se casan, viven muy felices y al paso de unos meses se dan cuenta que realmente pues no estaba tan chido. Pero yo sí soy un tío, el tío Yona, soy el tío Yona y les recomiendo... Que no se casen, que no presionen. Que a pesar no se casen. Ya sí, en segunda, ya decidieron que se van a casar. Pero están bien enamorados, mira, mira el anillo. ¿Será el anillo de compromiso? Sí, claro, es el anillo de compromiso, mira, ahí está. Mira, fíjate, párale ahí, párale ahí. Mira, mira, Lupillo está tan feliz que hasta de la nuca sonríe mi Pepillo precioso, mira nada más. Lupillo, perdón, mi Pepillo, Lupillo. Fíjense, la felicidad andando, Lupillo. Dice, no, yo mira, de adelante y de atrás. Sonríe de frente y de atrás. De adelante y de atrás, yo soy muy feliz. Bueno, entonces no solamente anunciaron boda y dejaron entrever que pues ya se casaron en secreto, sino que también anunciaron que quieren tener gemelos. Ah, caray, pero a ver. O sea, quieren ellos tener gemelos. Bueno, ella. Que pase el doctor, que pase el doctor, este, Ernesto, el doctor César Lozano, y que nos aclare si uno, antes de tener la intimidad, dice, pero vamos a tener gemelos, ¿eh? Ellos quieren tener, o sea, que estaría padre tener gemelos. Ah, ok, ok. Mira, en mi rancho decían, mira, vas y cuando te pones corazón, y probablemente salgan gemelos. Miren, yo les voy a decir el consejo de tío, del tío Jonah. Básame el consejo de tía. De tía, es la tía Johnny, la tía Johnny. A ver, póngale ahí porque va su bonito consejo. Pero bueno, lo que usted da el consejo, échele pues. Ay, no, ándale. Yo les voy a dar un consejo a mi sobrino Lupillo Rivera. Hijo, háganlo con fe, con fe y dedíquenselo a Dios, y les va a salir el chamaco doble. Ok, bueno. Si no lo hacen así, no, no sale, no cuaja. Se echa a perder el queso. Ay, ya, ya, cállate. Oye, bueno, el asunto es aquí que ellos quieren gemelos. Otra cosa, la relación que hay entre la familia Rivera, ¿qué opinan? Veíamos ahí en los comentarios que Chiquis Rivera, pues sí, como que está probando ahí el asunto. Lo que dice esta chava, no, hombre, oye, es toda una cosa muy maravillosa, porque dice que él, ella es la que trae ahí a Lupillo, que ándale, ve, visita a tu mamá. Ándale, ve, llévale que el cafecito a tu mamá. Arrímale, arrímale el pollo. Sí, pero como Lupillo. Como Lupillo está peleado con Gustavo de Rivera, uno de sus hermanos, también anda ahí de Celestina ella queriendo que, pues, la relación esté mejor. Mira, mija, yo te voy a decir, pues tú dedícate a ser feliz a Lupillo, porque, pues, al parecer, lo único que le importa es que tú seas feliz. Oye, qué chido, la verdad, qué bueno que una morra, pues, este... Miren, sabemos que de entrada mi Lupillo es medio intenso en las relaciones, ¿eh? Y no te me enojes, Lupillo, porque sabemos que... Oye, sí, es bien bravo, es bien bravo. O sea, intenso en cuestión de que te enamoras muy fácil, y está padre, está padre tener ese nivel de intensidad, pero también está muy padre que, pues, si esta morra lo está llevando por el buen camino. Ando muy, el día de hoy, muy positivo. Y andas muy positivo, sí. No muy positivo el día de hoy. Sí, 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 qué bárbaro. Qué bueno que hayas encontrado a una mujer como Giselle, que te ande orientando y que te diga... Giselle, perdón, que te diga, ay, hijo, ve allá, date tus vueltas, ve con tus hermanos. Eso está chido, ¿eh? También está chido. No, está padre, y la verdad, Lupillo, se ve muy feliz, que también lo comentábamos hace un rato. Y eso lo merece, Lupillo. Siempre ha sido feliz, mira, a él no le hace nada la vida. No, sí le sufrió con la de Belinda, ¿eh? Ahí te va. Sí le sufrió. Justamente eso. También cuando anunció la relación esta, que él lo primero que dijo fue que se iba a quitar el tatuaje de Belinda por respeto a su novia. No, luego ya se supieron otras cosas en las que se dice que, pues, sí le ofrecieron lana para que se quitara ahí el tatuaje. No sé si ya se lo quitó o no se lo quitó. Yo no he visto, no le he visto el brazo a Lupillo Rivera. Pero yo creo que va a ser una de las condiciones que le va a poner la Giselle. Sí, mijo, vamos por los gemelos y sí me caso contigo, pero quítate, imagínate, ahí en pleno tratamiento para los gemelos y que la Belinda te esté viendo. O vuelva, o póngale una bolsa de pan en el brazo, porque lo tiene donde... Sí, lo tiene en un brazo. Sí, mira, mira, mi Lupillo, cómprate tu bolsa de pan bimbo grande, ¿no? Sí. De pan blanco, ya haces chándwich y luego te la metes así, te la metes así como manga. Sí, claro. Le das unas vueltecitas y mira. Oye, que ya, que ya este... Ahora vas a ver la carita del oso bimbo así. Aquí ya no, ya no, ¿verdad? No, ya no, ya no, ya no, ya no, no salen los animalitos. Oye, que por cierto, dice que cuando se lo quite, que todavía no se lo quita, pero cuando se quite el, 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 que hace la producción, este, va, va a grabar, va a documentar todo esto, que era uno de los pretextos que dijo, no, es que yo lo voy a grabar para que vean que sí son reversibles los tatuajes y todo el asunto. Pues veremos qué es lo que sucede. Ah, ya me pasaron por acá, mira la gente del, del tema de Lupita D'Alessio. ¿Qué dice la gente? Que se llama Jorge D'Alessio y el grupo se llama Matute, perdón, sí, se me fue, perdón, no puedo ser bonita y saber todos los datos, gracias a la gente que está acá también, mira, a través de redes sociales, este, que nos está corrigiendo y platicando y aportando porque sí, ustedes son parte importante, fundamentales más de este programa de Se Aprendió La Banda, así es que suscríbanse, denle like, dejen su comentario. Si nos equivocamos en algo, si ustedes se saben un chisme, pues también mándelo ahí, no, también, oye.